Querido José, estoy seguro de que, aunque como descendiente del rey David tuviste sangre real, para ti fue más importante ser el custodio del rey de reyes y convertirte en su trono cuando lo llevabas en tus brazos. Estoy seguro de que tu nacimiento en Belén, al igual que el del pastorcillo David, que llegó a ser rey, fue en un lugar modesto, pero eso no fue lo que te preocupó, sino que el Hijo de Dios, de quien tomarías la función de Padre Terreno, tuviera que nacer en un humilde portal. Estoy seguro de que, a los ocho días del nacimiento, cuando llevaste a tu hijo al rito de la circuncisión y lo viste sangrar, te alegraste porque, con ello, se unía al pueblo con el que Dios hizo una alianza desde Abrán, y eso significaba que se solidarizaba con todos los creyentes, pero, al verlos sangrar y escuchar su llanto de bebé, no pudiste sino llorar en silencio y derramar una lágrima. Estoy seguro de que, cuando fuiste al templo con María a presentar al niño a los cuarenta días de nacido, comprendiste que María no necesitaba purificación alguna porque, por ella, y por aquel a quien ella había dado a luz, el mundo quedaría purificado. Estoy seguro de que, cuando los magos llegaron a adorarlo, diciendo que habían seguido una estrella, tú asentiste, porque, antes que ellos, y antes de que naciera el divino niño, tú ya lo veías como la más grande luz que opaca el brillo de cualquier estrella. Estoy seguro de que, cuando te enteraste que Herodes quería matar a tu pequeño niño, pensaste que Egipto no era tu patria, ni vivía ahí la gente de tu pueblo o de tu fe, que tampoco habría sinagogas o el gran templo para poder cumplir con los ritos religiosos, que hablaban una lengua distinta y sería difícil encontrar trabajo y un lugar donde vivir, pero, si esa era la tierra donde estaría a salvo el niño, no te importó dejar todo, ni cruzar el desierto, con tal de mantenerlo a salvo. Estoy seguro de que, a tu regreso a Nazaret, con tus propias manos, arreglaste tu casa de la mejor manera para que fuera como un pequeño palacio para María y el crío, y entre todos lo embellecieron con las más bellas joyas, el amor, la fe, la esperanza, la paz y el afecto de la convivencia cotidiana. Estoy seguro de que, cuando el niño aprendió a repetir palabras, le enseñaste las primeras oraciones y los primeros salmos, para que los aprendiera de memoria y los recitara en oración con la misma devoción con la que tú lo hacías. Estoy seguro de que, como el mejor maestro, también enseñaste al pequeño a tomar las herramientas de tu taller con cuidado y poco a poco con destreza para que aprendiera que el sustento de cada hogar se obtiene gracias al trabajo y servicio honestos. Estoy seguro de que, cuando Jesús cumplió los doce años, te pusiste feliz, porque a esa edad se considera que el hijo deja de ser un niño para comenzar a tomar parte en la lectura de la Sagrada Escritura en la comunidad e incluso interpretarla. Y Jesús lo podría hacer muy bien porque tú fuiste su maestro. Estoy seguro de que, cuando María y tú descubrieron que Jesús no iba en la caravana de regreso a Nazaret, se angustiaron y regresaron de inmediato a Jerusalén para buscarlo, pero, no obstante tus temores de padre, preferiste mantenerte sereno para fortalecer la fe de María. Y estoy seguro de que ella también hizo lo mismo para fortalecer la tuya. Estoy seguro de que, como todo padre, te sentías orgulloso de ver crecer a tu hijo en la fe, gracia y sabiduría, y que al ver las obras que hacía en tu taller, con cuidado, seguridad, destreza, sabiduría y espíritu de servicio, tenías la seguridad de que todas las obras que haría como adulto tendrían esos mismos ingredientes. Estoy seguro de que, cuando llegó tu momento final, confiaste a María a tu hijo y juntos hicieron oración para que pudieras entregar tu alma al Creador. Pero, especialmente tú, agradeciste a Dios por haberte elegido para ser compañero de la bendita entre las mujeres y de quien vino a traer la sal y la luz al mundo. Querido José, viviste algo semejante a Moisés, que vio nacer a un nuevo pueblo en el Sinaí, lo alimentó, lo fortaleció y lo vio crecer en el desierto, dándole seguridad en que llegaría a la tierra prometida, pero no le tocó ver el momento en que la conquistó. Sin embargo, para él, para Moisés, ya no era necesario porque sabía que Dios haría lo que faltaba. A ti, también te tocó ver el nacimiento de Jesús, lo alimentaste y fortaleciste, lo viste crecer, dándole la seguridad de que podría hacer todo lo que Dios le pidiera, pero no te tocó ver el momento de su triunfo en la resurrección. Pero tú, José, no necesitabas más, porque el día en que María y tú, a los cuarenta días del nacimiento de Cristo, cuando lo presentaron en el templo, aprendiste del anciano Simeón a decir, «Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y además, porque me permitiste cargarlo en mis brazos y escuchar de sus labios la palabra, «Papá». Gracias, querido José, por toda tu labor, humilde, silenciosa, servicial y siempre llena de amor. Bendito seas entre todos los hombres. ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, querido José. Gracias, querido José. Gracias por ver el video.